¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper súper bien y pues bueno chicos, en el día de hoy estamos en Club Roblox porque chicos, en el vídeo de hoy vamos a estar decorando la última parte del iglúsi, ya por fin vamos a terminarlo y pues te quería decir que si no has visto las otras dos partes decorando el salón y la cocina, os las voy a dejar en la descripción y al final de este vídeo así que bueno chicos, ahora vamos a empezar, pero primero ¿qué vamos a decorar? Pues lo que vamos a decorar va a ser este pasillito el baño, que ya he puesto algunas cosas para que no se me olvide principalmente la bañera, que en la otra casa se me olvidó y pues la habitación, así que vamos a empezar por el pasillito, vamos a empezar ahora mismo y pues la verdad es que, uy que iluminación, por dios, ay me estoy quedando ciega vale, ahora mejor, uy chicos no me había dado cuenta de que este cuadro brillaba, chicos mirad, los cuadros brillan esto no lo sabía, brillan, no lo sabía en serio, wow así que venga, vamos a empezar por aquí ¿qué podemos poner? vamos a buscar en decoraciones, yo pensaba en una estantería, no sé aquí hay estanterías, tengo esta pero, ¿por qué se me pone ahora todo blanco? es muy extraño, pero bueno esta estantería tal vez la podríamos poner ¡oh! ya sé lo que hacer chicos y ahora vamos a poner unas sillitas como estos puffs que hay que hay, no sé dónde están, estarán en chairs estos, beam bag estos para poner aquí como una zona de lectura, ¿no? yo creo que son los que mejor quedan ay, pero están muy caros y estoy pobre, pero bueno vamos a ponerlos, a ver, vamos a poner dos así, ¡ah! que mono así que a ver, ¿qué color? vamos a poner los azules sí, yo creo que es lo que mejor queda esperar cuánto dinero tengo ah, bueno, no sé si me alcanzará, es que estoy pobre y, eh, no sé, ¿qué más? podemos poner algún póster por ejemplo, por aquí, ¿sabéis? puede quedar bien y, pues, ¿qué más? vamos a buscar en decoraciones mmm, no sé la verdad chicos ¿qué poner aquí? es que es muy difícil y esta estantería me gustaría llenarla con algo, no sé ¡oh! tengo una idea mejor, se me ha ocurrido una idea ahora, ahora, podemos poner el póster aquí y luego puedo buscar una imagen de libros como si estuvieran ahí puestos los libros ¡ah! puede quedar bastante chulo y... vamos a... ¿qué más ponemos? podemos poner aquí arriba como un... tipo un reloj no sé a ver, azulito así, por ejemplo un espejo mmm, no sé eeeh, ¿qué más? ¿qué más? mmm mirad, podemos poner como una tipo alfombra aquí por en medio, ¿no? como de pasillo a ver, vamos a ponerla blanca y esto azul vale, em, no está mal vale, chicos no sé cómo puede quedar esto pero podríamos poner como... esto ¡ah! no me deja, chicos que no me deja y en la habitación me deja ah, sí, pues chicos lo vamos a poner en la habitación no para la cuna del bebé pensaba poniendo como de decoración pero vamos a dejarlo ahí de momento vale, chicos se me ha ocurrido que podemos poner como esto que son como unos cajones, ¿no? pueden quedar bien y pues aquí a los lados ponemos unos postercitos mmm, pues no sé de decoración ¿cuál era? era el medium estos posters sí que son caros, ¿eh? son súper caros y podemos poner aquí unos paneles de madera pues no sé por aquí, ¿sabéis? puede quedar bien a ver, vamos a ver cómo queda pongo uno y aquí otro no puede quedar mal a ver, ahora vamos a ver vale, el pasillo creo que chicos ya lo tenemos más o menos voy a poner unos posters para que se vea más bonito ahora voy a buscarlos vale, chicos ya he encontrado las imágenes he tardado bastante tiempo pero bueno vamos a ponerlas y así es como nos queda chicos con las dos imágenes he puesto una de molang aquí en la nieve y otra de un globito de nieve y pues ¿qué os parece? yo creo que ya lo tenemos listo eh, pagan las luces porque si no no se veía nada voy a encenderlas y ok, ya está así que venga vámonos ahora con la habitación y vamos a poner una puerta aquí está una puerta normal la ponemos ahí y a ver ahí de color blanca y con esto azul ahí está y vamos a poner otra aquí para la del baño listo ahora sí vamos uy, que no puede pasar ahora sí vamos a empezar a decorar la habitación vale no sé por qué la noto como que está aquí un poco oscura sin esto mirar por esta parte así que vamos a darle a lights y esta que es la más pues sencilla ¿no? vamos a poner aquí en el centro de color azul y esto blanco y un interruptor no sé por qué cuando pongo interruptores se me apaga la luz vale es muy extraño ahí está así que bueno uy, es que no sé por qué cuando le doy aquí a construir mirar pues me sale con un montón de luz esperar chicos que es que creo que la he puesto muy luminosa la tenía que haber puesto tipo gris o así bueno pues vamos a empezar a poner no sé vamos a empezar por un escritorio aquí que siempre empezamos por la cama así que vamos a poner el escritorio aquí o aquí no, mira yo creo que está mejor sí, aquí vamos a poner el escritorio y luego aquí podemos hacerle como una mini zonita al bebé y aquí ya la cama con con el armario así que sí vamos a empezar por el escritorio vamos a buscar aunque no, ya tenemos escritorio ahí pero vamos no vamos a poner el ordenador vamos a poner ah no, ya sé o sí no sé qué hacer bueno, no vamos a poner el escritorio ya está vale así que a ver vamos a empezar sí, con la cama a ver dónde está bedroom cama doble tengo esta comprada pero como que no me gustó mucho cuando la compré así que oye me gusta esta o esta esta es la más básica no vale mirar esta no queda mal pero no sé venga si la vamos a poner no está mal vamos a poner la que queda chula no me gusta el diseño ahí arriba es que con la otra cosa que la compré era la quería hacer como tipo de madera y esto pues es metal entonces no no cuadraba así que vamos a poner ¿qué ponemos? vamos a hacer la cama más para aquí porque quiero poner una mesita de noche está solo una mesita porque no sé no sé pero bueno a ver voy a mover un poco ahí porque quiero poner en la mesita quiero poner una lámpara entonces como que va a quedar muy iluminado mirar esta quería poner que está bastante chula me gusta bastante y luego podemos poner como este globito que no es un globito de nieve es como un globito de tierra muy extraño pero bueno así o esto se puede cambiar lo amarillo se puede cambiar ah no es la luz vale vale pues ahí está me gusta la luz así como a ver una como marroncita que no dé tanta luz esta que chula vale ya está vale ahí está y la cuna la quiero poner tipo al lado de la cama y aquí el y aquí la zona del bebé y por aquí al lado el 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 ah el armario así que vamos a mover esto aquí le vamos a poner blanco ah pero es que como que no queda bien así azul y lo blanco vamos a ponerlo eh los comos de nieve ay no es que no se queda bien bueno no importa lo vamos a dejar así vamos a dar ver a baby vamos a poner la cunita y la podemos la ponemos así así o así como no se la verdad yo creo que vamos a ponerla así porque si la ponemos del otro modo va a ocupar como mucho espacio y pues no a ver no puedo ponerla ahí ahí está chicos vale me gusta bastante como está quedando de momento así y bueno eh que iba que iba a decir así aquí le vamos a hacer la zonita al baby no sé si poner esto no esto no me gusta mucho como queda ay el cambiador casi se me olvida vamos a ponérselo aquí sí ahí y pues para aquí le vamos a comprar esto y esto esto es lo que vamos a poner esperar cuánto dinero tengo ah pensaba que estaba pobre vale así que lo que vamos a hacer chicos es poner piezas de puzzle vosotros sabéis que en todas las casas que he hecho en todas he puesto piezas de puzzle porque me gusta mucho como queda esto como es un espacio chiquito pues no vamos a poner muchas a esperar voy a hacer un corte vale vale ya está no sabéis lo que me ha costado ponerlo para que se quedara así perfecto y no bugueado me ha costado he estado como cinco minutos pero bueno vamos a poner aquí el juguetito no para que cuando vayas a cambiar no te tropieces con el juguete y aquí el trenecito aunque queda un poco es muy pequeño el espacio pero a ver ah que hice pero vamos a intentar que quede así perfecto justo así que lo vamos a poner así y el trenecito azul y esto blanco que chulo chicos y bueno pues que podemos poner aquí no sé podemos ponerle como un póster si soy muy fan de los pósters me encantan los pósters como es el mediano vale el mediano a ver no yo creo que vamos a poner el grande vale no está mal creo que es demasiado pero bueno ahí está vale que os parece y aquí no ya otro póster no vale también soy muy fan de los paneles de madera así que vamos a poner unos paneles de madera si es que puedo voy a apartar la cama está pues no sé por qué me gustan los edes los descubrí hace tiempo y pues desde ahí me gustaron vamos a poner tres ¿dónde está? no me digas que se me ha quedado buggeado ¿dónde está? panel de madera vale no sé qué ha pasado con mi panel de madera ahora lo voy a buscar vale mirar dónde se me ha quedado pero ¿por qué se ha quedado ahí? vale muy extraño vamos a ver no no he comprado he comprado otro no he puesto el alto vale vale pues listo ahí está que chulo chicos me encanta la habitación soy fan soy fan de esta habitación vale ahora solo tenemos que poner un póster este mismo ya está que mono tengo ay tengo este de bebé si este queda muy chulo vale que dije que iba a poner aquí así chicos los los armarios vale sabéis lo que también me falta antes de poner los armarios me falta chicos me falta el tocador me falta el tocador eh vale me acabo de dar cuenta que tengo 800 800 monedas y pues tengo que conseguir más ahora así que vamos a comprar este que es el que más me gusta sabéis eh y sé que no me va a alcanzar también tenemos que hacer el baño ¿por qué? bueno vamos a ver si terminamos la habitación y ya vamos a ver el dinero ahí está y ahora el el guardarropa el el armario vale he visto le estaba antes mirando como eh he visto me he entrado a una casa aquí en el juego y le he visto a una chica que tenía eh no sé si era esto lo tenía así y luego a ver que se me ha buggeado y luego tenía los armarios encima así era como un armario súper grande oh sí y cuando lo he visto dijo oh me lo voy a copiar así que vamos a verlo ah así oh chicos que chulo me encanta bueno no sé quién será esa persona porque me entré a su casa desconocidamente así que le copié esa idea pero bueno ya la tenemos chicos y que os parece o no sé mejor ponemos esto blanco ah sí chicos y queda como un armario súper grande y súper chulo me encanta ahí está así que yo creo que ya lo tenemos listo lo que nos falta por poner claro es una alfombra ¿sabéis? ¿cuál ponemos? esta ola de rayas yo creo que esta puede quedar tipo mejor vamos a ponerla así y listo chicos la verdad es que esta habitación me encanta soy súper fan de esta habitación vale me acabo de dar cuenta que había cosas de Halloween no sé por qué no hice una casa de Halloween con todas las cosas que había pero bueno voy a poner aquí a los lados otros paneles de madera sí gracias a mis amigos paneles de madera puedo rellenar como muchas cosas espacios vacíos así que chicos ya lo tenemos la habitación ahora vamos a verla cuando termine el baño porque así no tengo que encender las luces y eso así que venga vámonos al baño que no vamos a tardar mucho espero que me que me dure el dinero así que venga vamos a hacerlo rápido quiero poner esta bañera me gusta mucho pero no se te puede meter dentro entonces no me no me sirve pero igual la quiero dejar lo que quiero poner es la ducha por aquí sabéis bañera y ducha todo súper bonito así que ponemos la ducha con los cristales así y la bañera que ya te viene chicos no hace falta comprarla si compráis el aglú ya os viene la bañera sé que está cara por eso si no si no me hubiera venido no la hubiera comprado así que vamos a poner yo creo que aquí la bañera del bebé y por último aquí el 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 baño ¿no? y pues así en 30 segundos hemos hecho un baño súper bonito no sé si son 30 segundos pero bueno no importa ahí está y listo chicos ya tenemos el baño esperar me falta cambiar los colores ahí está y la lo que no me gusta de esta bañera es que tiene el agua turquesa o sea ¿por qué tiene el agua turquesa si el fondo es si el fondo es blanco? no tiene sentido pero bueno y claro por último nos falta la alfombra la alfombra para secarse ¿no? cuando sales de la bañera o la ducha muy importante y listo chicos nos ha alcanzado el dinero ahora sí me he quedado pobre pero hemos terminado todo no lo puedo creer chicos a ver ¿dónde está el interruptor? vale acabo de perder los interruptores no sé por qué pero tengo que ponerlos ahora sí chicos os voy a reenseñar el resultado final de lo que hemos hecho hoy y pues ahí está el pasillito vale bastante no tiene muchas cosas solo he puesto un póster y esto vale ahora vamos a ir al baño y es este bastante simple con todo lo necesario y por último uy que no encendió la luz y por último la habitación la verdad chicos creo que esta es una de las mejores habitaciones que he hecho me encanta como ha quedado está súper bonita y pues este ha sido el vídeo chicos espero que os haya gustado mucho y pues decirme en los comentarios que os ha parecido la casa y si queréis que haga un tour y bueno cuando terminemos ese tour pues que empecemos a decorar otra casa aquí en Club Roblox y pues bueno chicos ahora sí me voy a despedir espero que os haya gustado el vídeo y pues nada chicos yo ya me despido y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto adiós chau 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 Gracias.